Bueno, vaya final. Sí, parecía que el partido se iba a acabar con empate a cero y mira, por fortuna para el equipo y para mí personalmente, pues no hemos conseguido quedar con tres puntitos que nos permiten seguir escarrando la posición. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento cuando has visto que la pelota... Que entraba, pues hombre, imagínate que alegría, ¿no? Y sobre todo la recompensa para el trabajo del equipo, para la afición que ha estado con nosotros desde el primer minuto y sobre todo para seguir la buena dinámica y la buena racha que estamos. Hemos visto que el último gol tuyo es de 2012 en el Betis. No sé si cuando marcas un gol como este, que encima vale una victoria, te sientes mejor. Bueno, no es que te sienta mejor, sino que al final, pues bueno, uno trata de ayudar al equipo en sus labores defensivas, pero si encima de vez en cuando tiene la recompensa de meter un golito, pues hombre, sobre todo, que el WhatsApp hoy va a estar ardiendo de la gente que a lo mejor solo se acuerda de ti cuando metes un golito, pero bueno, yo me quedo también sobre todo con la victoria y con el trabajo del equipo. Michel no se acuerda de ti solo cuando marcas el gol, te ha valorado no solo por el tanto, sino también por el partido. Bueno... ¿Y te valora poniéndote? Yo, al final, lo que hablaba antes, yo trato de ayudar al equipo en todo lo que se puede y más. De momento, me siento la confianza del míster día tras día y yo pues trato de volvérsela dentro del campo. Unos días estarán mejor, otros días peor, pero bueno, al final siempre intentando sumar, es intentando ayudar, aportando y eso, intentando hacer esa labor de equipo que estamos intentando conseguir entre todos para que vayamos hacia arriba. ¿De cada objetivo final, qué significa esto? Tres puntos más y un pasito más, porque todavía quedan, fíjate, si quedan todavía jornada, ¿no? Pero sobre todo para seguir esa buena racha que tenemos en casa, seguir haciéndonos fuertes, sabemos que es muy importante seguir sumando en Vallecas y hoy pues parecía que no íbamos a quedar con un punto y al final pues nos hemos quedado con los tres. Imagino que también es importante por la moral ser el rival que es, ¿no? Sí, porque al final tienes que ser mejor que todos y el Granada pues venía en una buena dinámica, encima llevaba varios desplazamientos puntuando y conseguir pues lo que te decía antes, conseguir aunque sea en una jornada pues pasarles por encima y que ahora mismo estén por detrás nuestra, pues bueno, pues nos da ese quizá ese pequeño empujoncito, ¿no? Para afrontar estas últimas partidas antes del parón de Navideño, pues por delante de ellos. ¿La imagen del final con la afición es la leche? Sí, ellos sabemos que siempre están ahí, en las buenas, en las malas, no solo aquí, cuando se desplazan y pues yo como les decía, ¿no? Que ellos son el número 12 y siempre lo notamos, siempre lo sentimos y esperemos, ¿no? Que esta unión siga de aquí hasta el final de temporada y consigamos todos pues de volver a dar al equipo donde queremos. Luego ya tú has salido, te han dado el micrófono, si no me equivoco al final del partido, ¿cómo es de especial en ese momento con ellos? Bueno, pues sobre todo ver que les haces tan feliz, ¿no? Que hemos conseguido darle una alegría y que esta noche pues toda esa gente se vaya mucho más contenta que con el empate a casa y al final pues darle la gracia, ¿no? Porque al final nosotros quizás tenemos más que agradecerle que a ellos, ¿no? Que nosotros a ellos porque al final lo que te decía, están siempre con nosotros, siempre animando, nunca pitan a los jugadores cuando hay malos partidos y eso pues no se puede seguir en todos los sitios. Hemos escuchado a Mitchell repetir mucho la palabra compromiso, actitud, también destacar el vestuario que tiene, hemos visto esta semana por ejemplo esa comida que hiciste, ahora esa foto de equipo, ¿es uno de los mejores vestuarios que has estado? ¿Está siendo una de las claves el vestuario? No sé si será el mejor o no, pero sí uno de los mejores. Al final yo llevo muchos años en el mundo de fútbol y por experiencias propias sé que cuanto mejor es el vestuario, no te garantiza a lo mejor que vayas a estar arriba, pero te van a ir muchísimo mejor las cosas y todos vamos en la misma dirección. En el nivel individual, un partido en el que se deja la portería a cero y en el que se acaba ganando con gol tuyo, ¿cómo lo has notado? Bueno, pues sobre todo lo que decíamos, ¿no? Que parecía que el partido iba a terminar en empate y al final pues en esa jugada hemos conseguido que la pelota al fin entrara porque el portero ya ha tenido varias intervenciones de mérito, pero sí que es importante, ¿no? Seguir dejando la portería a cero porque sabemos que nosotros somos un equipo que siempre creamos ocasiones y al final pues eso te va a ser suma muchos puntos.